Udima, Universidad a distancia de Madrid, la universidad cercana. Como todos sabemos, la Grecia clásica estuvo presidida por la enconada rivalidad de dos potencias, Esparta y Atenas. Centrémonos ahora en la polis de Atenas. Desde el siglo VII hasta el siglo IV a.C., Atenas estuvo dominada por un contexto inestable que atravesó por tensiones aristocráticas experiencias democratizadoras y legisladoras, las de Dracón, Solón y Pericles, gobiernos tiránicos y conflictos bélicos, como por ejemplo las guerras médicas contra los persas o las guerras del Peloponeso contra Esparta. Estos cuatro siglos de avatares históricos desembocaron en lo que se conoce como clasicismo griego, una síntesis en las que quedaron sedimentadas las influencias de Esparta, de Jonia, de Homero, de Siodo, de Solón y de Pericles, y que dio como resultado la manifestación más excelsa de la educación griega, la paideia ateniense. Atenas se inspiró, entre otras cosas, en el modelo comunitario espartano. De los jonios, me refiero a los griegos de Asia Menor, cuyas ciudades más destacadas fueron Mileto, Éfeso, Pérgamo o Focea, tomaron la capacidad de reflexión del individuo, el logos, por encima de su sumisión a las leyes, las nomoi, y por encima de las costumbres, el ethos. De Homero tomó Atenas el sentido de la distinción de la diferenciación social por castas, de la nobleza espiritual o arete, anhelada por las élites. Y en Esiodo se inspiraron para justificar la tendencia ateniense hacia la democratización, la dignificación del trabajo, la obligación y el derecho de educar a los ciudadanos. En definitiva, la paideia ateniense aspiraba a una educación comunitaria, ejecutada por particulares, al equilibrio entre la persona y la comunidad, y a la combinación entre el logos y el ethos. De esta forma, los atenienses recurrían a la promulgación de buenas leyes, al sentido de la honestidad, a la decencia, y proponían un Estado que descansara en el libre sometimiento de todos los ciudadanos a las leyes en un contexto de libertad. El historiador ateniense Tucídides decía, Somos los únicos que, a quien no toma parte en los asuntos del gobierno, lo consideramos un inútil. No hay duda de que Atenas fomentaba la participación ciudadana en los asuntos políticos. En otro pasaje de Tucídides podemos leer, Un hombre cuyos asuntos particulares van bien, si su patria es destruida, él irá a la ruina con ella. Mientras que aquel que es desafortunado en una ciudad afortunada, se salva mucho más fácilmente. Está claro que a los ojos de un ateniense, la educación cívica rebasaba a la educación individual. El equilibrio de la polis se sostenía en tres principios. La eunomía, que define el buen orden de una sociedad articulada en torno a leyes justos. La isonomía, concepto que hace referencia a la igualdad de derechos civiles y políticos de los ciudadanos y de la que emana la sofrosiné o sentido de la medida justa de las cosas, entendida como la sensatez metafísica. Y por último, la eucosmía o aspiración de alcanzar el buen orden tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En la paideia ateniense se acuñó un término que definía la educación completa y equilibrada del alma y el cuerpo. Hablamos de la calocagatía, que se alcanzaba en el plano corporal y ayudado por el paidotribes o instructor de gimnasia tras un adiestramiento de la salud física para hacer la guerra y defender a la polis. En cuanto a la potenciación de la areté espiritual o del alma, era el citarista el que formaba al alumno en términos poético-musicales. Transmitía conocimientos de poesía, de danza, de ritmo, de armonía, de canto coral o interpretación con instrumentos. Para los griegos, la educación musical era esencial y tenía un efecto purificador en el alma. Creían que educando a sus ciudadanos en la música, conseguían una sólida educación espiritual que les acercaba a la belleza, al bien y a la verdad. Pero maticemos algo. El ateniense aspiraba a una formación no tanto intelectual como moral. Una aspiración adquirida no en las escuelas, sino en dos contextos distintos. Los gimnasios y los simposios. Es decir, banquetes que a pesar de sus connotaciones aristocráticas en los primeros tiempos de la Grecia arcaica y más allá de la cuestión gastronómica, servían de pretexto para que los ciudadanos interactuaran rodeados por una atmósfera musical, incluso lúdica, y en la que los ancianos transmitían sus conocimientos a los más jóvenes. Esta simposia, en la actualidad, define los encuentros científicos entre especialistas de una materia concreta. Ya en época clásica, uno de los rasgos típicos de la paideia ateniense fue el de la función docente del gramatista, el equivalente a un maestro de escuela que impartía el aprendizaje de lectura, escritura y cálculo. Sin embargo, su incorporación a la estructura docente ateniense de época clásica fue algo tardía. En Atenas, la gimnasia y la formación musical acapararon el protagonismo hasta que el gramatista, la versión similar de lo que hoy sería un maestro de la enseñanza elemental, hizo acto de presencia a las puertas de la época clásica, ya por el siglo V. Como hemos visto, la paideia griega en general tiene más carga de pensamiento pedagógico que de realidad educativa. Así, las dos corrientes a priori básicas de la paideia clásica, retórica y filosofía, tuvieron una incidencia menor durante los siglos V y IV a.C. y no formaron parte de la realidad educativa hasta época helenística. Es decir, tras la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. y ya hasta el año 146 a.C. cuando la Batalla de Corento dio por iniciado la época romana. El periodo conocido como helenismo, que afectó a toda la cuenca mediterránea, supuso la vuelta a lo griego, la imitación de lo griego gracias a la expansión del imperio macedonio, en la que fue clave, obviamente, la acción militar de Alejandro Magno. Con el helenismo, además, el concepto de polis independiente fue sustituido por el Estado dentro de una nueva estructura política, la monarquía. Es decir, durante el helenismo proliferaron los reinos que agrupaban en su interior varias ciudades, varias polis. Se impuso entonces una cultura urbana y cosmopolita que creció al calor de una lengua de nuevo cuño, la koiné, distinta al griego clásico que se hablaba hasta entonces, y un comercio cada vez más activo, sobre todo en Asia Menor. En lo que hoy sería la costa oeste de Turquía, el oeste de Anatolia, hablo, me refiero a ciudades como Esmirna, Éfeso, Mileto, Pérgamo, pero también otras como Alejandría o Corinto, fuera ya del ámbito geográfico menorasiático. En el ámbito cultural, la etapa helenística se caracterizó no tanto por la creación de nuevas visiones. Los creadores, los pensadores, los artistas de esta época reprodujeron modelos clásicos ya implantados, eso sí, con un mayor sentido divulgativo y con unas nuevas técnicas científicas y recopilatorias. Fue entonces cuando surgieron los primeros especialistas, los primeros eruditos, que lejos de aspirar a un saber universalista, se centraban en un área de conocimiento concreta. Un ejemplo de esta tendencia a la especialización son los manuales escolares elaborados en estos siglos, como el publicado, por ejemplo, por el gramático Dionisio de Tracia. También la consolidación de ámbitos académicos, como las bibliotecas, las sociedades científicas, las escuelas. En cuanto al ámbito educativo, la paideia helenística se cimentaba en un sistema enciclopédico, de múltiples saberes o de cultura general, bautizado como Enquiclios Paideia. Con ella, el ciudadano debía asimilar los saberes dignos del hombre libre, es decir, una cultura liberal e integral que vendría a ser una mezcla de respeto por la tradición y de innovación personal. La Enquiclios Paideia ponía el acento en la asimilación de cinco grandes materias, la gimnástica y la poético-musical, estas dos llevan la impronta, digamos, de la educación griega, y luego la filológica, la científica y la filosófica. Estas tres últimas son el resultado de los avances pedagógicos acometidos en Atenas desde época clásica hasta época helenística. En términos ya estructurales, la Enquiclios Paideia se organizaba en tres niveles. El elemental o básico, equivalente a nuestra enseñanza primaria, que incluía una formación poético-musical, además de lectura, escritura y cálculo, y su impartición recaía en un maestro de las letras, el gramatista o gramatistés, y en el citarista, quitaristés o maestro de música. El segundo nivel, nivel medio, cuya impartición dependía del gramaticós, constaba de una preparación de corte filológico a base de estudios literarios y científicos. En el tercer nivel, se adquiría ya una doble formación, la retórico-filosófica, impartida por el retor, y también conocimientos técnicos encaminados al aprendizaje de profesiones y oficios, impartida por el sofós o sabio. Como valoración global, podría decirse que, lamentablemente, la Enquiclios Paideia no trascendió del todo al ámbito escolar, quizás por el aumento del volumen de conocimientos y por la paulatina especialización de las materias. En definitiva, la Enquiclios Paideia tuvo alcance, sobre todo, en la educación superior, en disciplinas como la geometría, la que, por cierto, destacó Euclides, autor de un manual, la aritmética, cuyo referente indiscutible fue Nicómaco de Gerasa, también autor de un manual, la astronomía, la retórica, la dialéctica o la gramática. Uno de los pilares básicos de la formación encíclica fueron los estudios literarios, orientados, sobre todo, al conocimiento de cuatro autores esenciales, el escritor Homero, el poeta Eurípides, el comediógrafo Menandro y el orador Demóstenes. El maestro en literatura basaba sus lecciones en las siguientes fases, resumen, crítica del texto o diórzosis, lectura y recitación, anagnosis, explicación o exégesis y el juicio crítico o la crisis. Bien, y para concluir, me gustaría dejar constancia de una institución típicamente helenística que fomentó el cultivo de la sabiduría en múltiples áreas de conocimiento. Hablo del Museo de Alejandría, una institución que rebasaba el concepto actual de museo. El Museo de Alejandría, que se autogestionaba económicamente y que funcionaba con dinámica de centro de investigación, llegó a congregar más de 100 sabios y dispuso, además, en sus instalaciones, de instrumentos científicos, equipos de copistas, jardines botánicos. Entre sus paredes se respiraba una atmósfera de estudio, de investigación y de debate que le convirtieron en punto de referencia no sólo ya del helenismo, sino de toda la antigüedad. Bien, espero que esta lección sobre la unidad didáctica dedicada a la educación en la Antigua Grecia os haya resultado didáctica y provechosa. Muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta pronto.